Y es una canción que se inspiró por una milonía que su madre le dio algún diagnóstico, digamos, que no tiene cura. Y yo digo, la única cosa garantizada en la vida es la muerte, ¿no? O sea, al final estamos todos moriéndonos, tarde o temprano, ¿no? Y que realmente no hay ninguna garantía. Pero por alguna razón eso nos olvida, si nos olvida, pensamos que nos deben, nos deben años, nos deben un futuro, nos deben, correcto, pues una vida entera para ver nuestros hijos crecer, para estar con nuestra pareja por siempre. Y no es así realmente, no hay garantías en esta vida. Entonces, cuando nos toca, que siempre nos tocará, tarde o temprano, a alguien cercano que recibe unas noticias que a lo mejor no son bienvenidas, volvemos a esa verdad. Que hay que vivir cada día. Porque a lo mejor no hay mañana. Que hay que vivir cada día. Que hay que vivir cada día. La canción es called Time. Y fue escrito, inspirado por una amiga de mi, a quien su madre le dio a una diagnóstica. Que no es bueno. Y ella estaba muy contenta. Pero en el final, nos recuerda que no hay garantías. Y ella estaba muy contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!